montar en el camino. Ramiro estaba revisando cosas viejas en la casa de sus padres la semana pasada y encontró esta foto. Me la dio y dijo que me gustaría, pero creo que no se dio cuenta de lo que es. ¿Tú cuáles dirías que son las cosas más importantes de la cultura mexicana? La familia y la comida. La familia y el arte. La familia y la música. Casi. La familia y el Volkswagen Beetle. Aquí le decimos bocho. Mi bisabuelo Fernando fue el primer torres en tener uno. Y gracias a esta foto, creo que sé dónde está. ¿En serio? Vamos a buscarlo. Y cuéntame más. Es mi bisabuelo, pero en la familia lo llamamos papá Fernando. Nunca lo conocí, pero todos dicen que soy igual a él. Loca por los autos. Tienes que entender que en México un bocho es un familiar que vive en el garage. A papá Fernando le encantaba ese auto. Y creo que al final la muerte vino por él en un camino fangoso en las colinas. Tomó una última foto y lo dejó ahí. Así que ahí es a dónde vamos. Si puedes encontrarlo, puedo echarlo a andar de nuevo. En verdad espero que podamos salvarlo. Subamos las colinas. Y definitivamente es aquí. Pero no sé por qué papá Fernando traería el bocho aquí. Las tormentas deben ser tremendas. Solo déjame abrir la puerta. ¿Sí es? ¿De verdad tú eres? Ay, lo encontramos para ti, papá Fernando. Pero, míralo. Nunca había visto un bocho así. Oh, el clima está empeorando. No me gusta el aspecto de estos caminos. Tú conduce el camión. Ok. Tendré que ponerle una batería nueva y un montón de aceite y llantas, el sistema eléctrico. Uy, esto va a ser difícil incluso para mí. Es un Beale. Seguramente arranca a la primera. No me sorprendería. 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 Hay que estar atentos por si hay obras viales Parece que las carreteras están abiertas Seguramente no habrá problema ¿Esto qué es? Es una obra vial ¿Crees que puedas pasarla? Creo que sí puedo Es una forma de pasar ¿Qué vas a hacer con él? Tengo muchas ideas Eso es lo interesante de los bochos No son solo autos Son un estilo de vida No son solo autos No son solo autos Estaciona el camión aquí Yo me encargaré del resto ¿Qué te dije? Encontrar autos perdidos no es magia Se necesita buena suerte y trabajo duro Y a veces un dron Uy, el trabajo duro apenas va a empezar Te llamo pronto Da vuelta cuando sea seguro ¿Qué tal, amigo? He estado trabajando en el bocho Y aprendiendo más sobre papá Fernando Ven a verme cuando tengas tiempo Te mostraré a qué me refiero No son solo autos No son solo autos No son solo autos En 400 metros Gira a la izquierda Vuelta a la izquierda Llegaste a tu destino. ¡Hola! ¿Qué te parece? ¡Muy bonito! ¿Dónde está el bocho? Me estoy tomando mi tiempo con él. No te preocupes, Superestrella. A veces lo común no es tan malo. ¿Qué gana el mejor mecánico? ¿Con qué así son las cosas? Bueno, pues... ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! Hay una ruta más corta, sigue derecho. Esta es una ruta técnica, hay un montón de vueltas, pero el siguiente puesto de control está fuera de la ciudad. No me la estás poniendo fácil, me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! Te dejaré volver al taller. Llámame. ¿Qué tal, amigo? Adivina quién logró que el bocho funcione tan bien como en 1963. Sería muy bueno para un rally o dos. Podríamos hacerlo aquí. O si prefieres el rally cross y presumir tus habilidades de jemicana, podríamos hacerlo aquí. Tú eliges, nos vemos ahí.